En la Ciudad de México fue detenido uno de los involucrados en el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Este hombre es José Manuel Sánchez, socio, fundador y gerente del bar Distrito 5, donde fue asesinado el ex gobernador el 18 de diciembre de 2020. José Manuel es un empresario muy reconocido en Jalisco, incluso en redes sociales presumía. Ahí están las fotos, veíamos con los gobernadores, ahí está con el Canelo, con distintas personalidades. Veíamos también una foto con Samuel García, con Vicente Fox, Marta Zagún. Está detenido y acusado de homicidio calificado y encubrimiento.